¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Te preguntarán dónde estamos. El día de hoy estamos ya en Jalapa. En Jalapa, Guatemala. Porque hay Jalapa, México. Pero no, estamos en Jalapa, Guatemala. Mañana es la boda de mi prima, Karel. Y ahora que hemos estado celebrando despedidas, que sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues bueno, se llegó el día. Y aquí estamos hospedados en un hotel en Jalapa. Casi toda la familia en sopas están como en el tercer nivel. Otros en el segundo, otros en el... Ahí así, todos repartidos. Inclusive la novia aquí también se va a arreglar. Entonces vamos a estar muy cerquita de todo lo que esté sucediendo. Por aquí está Guille descansando. Hoy nos venimos para acá y le dimos jalón también a mi amiga Dani. Que ya la han visto en mis vlogs. Y les voy a dar un pequeño recorrido. Estamos en el primer nivel. Esta es la puerta de entrada. Te voy a enseñar aquí. Miren, allá al fondo está la piscina. Tenemos esa mesa con silla. Una ventana ahí con sedazo. Este cuarto, pues estos cuartos no tienen aire acondicionado. Pero me hubiera encantado que sí. Mesita de noche con agua. La cama. Y por acá tenemos un ropero con una televisión arriba. Y aquí está el sanitario que ni siquiera he entrado. Por aquí estoy yo. Bueno, y les cuento que el día de hoy... Corrimos muchísimo. Tuve una situación con una marca que tenía que trabajar un contenido para hoy mismo. Y no tenía el producto para trabajarlo. Entonces me levanté temprano. Fui a buscar el producto a la tienda. Y en qué? Más o menos, no sé, 40 minutos. Logré grabar el contenido. Pero ya también lo logré editar. Me lo aprobaron. Y ya está publicado. Entonces me tocó como correr un poco. Guille fue a dejar a la cookie a la empresa de mi cuñado. Ay, se cayó. Se me cayeron, amigos. Y ya después yo salí de trabajar. Porque fui a trabajar. Y ya agarramos camino. No, todavía pasamos a almorzar a McDonald's. Hoy sí, perdimos la dieta. Pero teníamos mucha hambre. Entonces comimos McDonald's. Y pues unas horas después estamos acá. Ahorita en un rato vamos a ir a un restaurante. Hoy vamos a ir con mi hermana. Mayro, un amigo también de aquí. Y vamos a ir a ver si tomamos y comemos algo por ahí. Ahí les voy a enseñar. Miren, amigos. Ya llegamos al restaurante. Nos sentaron en esta salita. Gracias. Gracias. Miren, les voy a enseñar allá. Está la entrada. Aquí hay algunas salitas así. Hay mesas. Nosotros nos sentamos en una salita. En top, amigos. El restaurante está muy bonito. Estamos viendo que pedimos. Tal vez no algo tan fuerte. Porque vamos a ir a comernos un tamal donde mi tía. Miren, allá se ve la iglesia. Por eso se llama la catedral. Miren, amigos. Aquí cuando cumplen años, les ponen esa canción. Ey, ey, ey. Y le llevan un pastelito también allá. Y tocan una campana también. Allá le llevan el pastel con luces. Y ahora nos dijeron que había cafecito cortesía de la casa. Así que ahí la Dani y el Capi se pidieron un cafecito. Ah, y también pidieron un pastel de almendra. Qué meseros tan guapos tienen en ese lugar, van a decir. Eso, eso. Lo que tiene que un poco... Lo que tiene que toda la casa llena de perros. Y ese es el postre, el pastelito de almendra. Y a Dani ahí, catando el pastelito. ¿Qué opináis? Bueno. No sé si agarran... ¿No va a poder agarrar una? O sea, a él le da asco agarrar cosas que otros ya usaron. ¿Sí? ¿Siempre ha sido así? Si yo tomaba un vaso, él ya no lo toma de ese vaso. No, es mentira. Es verdad. Antes era así, ahora ya no. Ya lo superó. Ahora tienes que tener así. Ajá. Miren, ahí llévame. Manda lucitas, ¿ves? Eh, 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 eh. Bueno, ahora ya estamos donde mi tía. Y a Dani, ¿qué? Ya comiendo tamales. No, pero no. No, 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 no. No te pasa la canción del restaurante. Ahí está mi abuelita, mi tía Nancy, mi mami, mi abuelita que hace un poquito vino de Estados Unidos. Amiga, ¿y qué tal está el tamalito? Bueno, sí tiene rojo. Ah, sí tiene rojo. ¿El tuyo, Pris? No, tres, ¿como me lo toman? Ah, chile relleno. Tiene Cris. Nos salimos porque adentro está lleno, no cabemos, ya todos allá adentro. Y aquí me encuentro, adivinen con quién. ¿Pero cómo te sentís que ya mañana te está? Eh, me siento nerviosa. Nerviosa. Nerviosa, pero feliz. Ah, ¿pero no te notas nerviosa? No, no, nerviosa no, así de, ah, no, solo es como de... Un poquito tensa, ¿eh? Como tensa, expectante que va a pasar, pero me siento tranquila porque se logró organizar todo. Y ahorita andamos disfrutando con la familia. Ajá, eso me gustó, así que siempre organizen antes sus cosas para que después, miren, se desliguen y ya. Y ya no piensen, ¿me va a salir quién? Eso, cabrón, ya no hay que pensar. Es cierto, es cierto. Igual Nacho se ve tranquilo. Sí. Ah, pero miren, una situación pasó. Esto casi no pasa, solo en las películas, pues. Sí, pero... Una de las damas se quebró la pierna y no va a venir. A mí aquí las diversas. Saludos. Saludos del vlog pasado. Vamos a extrañar, allá andaba, pero pues, ni modo, se quebró un día antes de la boda, amigos. Paso. Más la pata. Pero ya ahí andamos viendo cómo... Sí, la persona que iba con ella va a ir acompañado también. Vamos a ir acompañando, lo vamos a dejar solo. Va a ir en el cortejo. Ya estamos de regreso en el hotel y les quiero enseñar algo que me trajo mi abuelita. Muy linda. Miren, primero, no lo dejé. Primero me trajo estas gomitas. Son sabor tropical, no sé si de limón o naranja, no sé, pero de estas yo he consumido para que me crezca el pelo y así. Me trajo estas para que probara este sabor. Otro detalle que me trajo es que dice que ya hizo una tradición ella que le va a dar este tipo de regalitos a sus nietas. Y a las que se casen con sus nietos. A mí no me había dado, entonces me trajo mi detalle. Miren. Son unas tacitas con su porcelanita, pero son así bien mini. Miren qué bonitas. Son como para el té, no sé, como para el té turco. O no sé, pero miren, son chiquitas. Para echar a mi abuelita trayendo desde Estados Unidos estos regalitos. Y también nos trajo esto que es para la estufa. Porque los nuestros están arruinados, entonces ella... Esa estufa, de hecho, que yo tengo en la casa, era de ella. Ella los mandó a Estados Unidos. Entonces los platos estos ya se habían dañado y me trajo unos también. Y ahí va Prince huyendo del cuarto. Huyendo. Hacerse un botox en el pelo. Ahí está. No, señor besito. Bueno, va a andar bien rar. Volguena. Venga, eso se lo hidrata el pelo. Sí, 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 exactamente. Ahorita voy a ir a donde Cori a ver cómo te das. Este cabello se mantiene solo así. En él, hay que darle tratamiento. Eso es, eso. Ahorita te alcanzo. Y ¡Solucha! ¡Esta! Mirenla, mirenla. Ahorita estoy muy fea amigos, espero mañana estar como una print. Y aún le falta una mascarilla en el rostro, dicen. Para que esté hidratación. Muy bien, muy bien. Ya lo voy a mostrar aquí, miren, miren, miren. ¿Qué rayos es eso? Me dice el peinado que Lali se quiere hacer mañana. Ridículo, pero ridículo. Mira eso. Ridículo. ¿Será que así me voy a ver mañana con mi wet look? ¿Será? No, así no me voy a ver. Ustedes son unas envidiosas, que no quieren. No hombre, si ya me hice una vez y me quedo bien. Adiós amiga, feliz noche. No, ya te vamos. Ah, va. Buenos días amigos. Hoy ya es otro día. Los saludo yo. Y este estimado chinchón que me salió. Bueno, no, es que, miren, tenía una espinita, pero ahorita me la toqué, entonces se ve rojo ahí. Levantamos como a las ocho, ocho y media. Bueno, fui a cenar con mi mamá, mi papá, Guille y yo. Y comimos muy rico, muy delicioso. Y ahorita ya me voy a poner a planchar la ropa de Guille, porque está un poco arrugada. Es mía, me la traje para planchar esta ropa, pero también se la preste a la cadera para planchar su vestido de novia y no sé qué más plancharon. Y mi idea ya es apurarme a bañar y alistarme lo antes posible. Yo me quiero intentar hacer un peinado yo sola, a ver si me sale, a ver cómo me miro. Y me voy a peinar y maquillar lo antes posible. Tenemos que estar listas las damas a una cuarenta y cinco, me parece, una y media. Este es el resultado. ¿Cómo lo ven? No sé. Voy a ir a preguntar opiniones también allá con la familia, a ver qué sí. Mami, a ver qué le parece. Me van a decir que sí, está bonito. Lo que sí quisiera es que me sequen como la puntita con un cepillo para que me quede así como levantadita. Pero este es el maquillaje y pues ya después les enseño el look completo. La joyería. Me veo linda, radiante, fresca. No, aquí me está ayudando bien a secarme las puntas para que me quede un poquito como para atrás. Me está echando mando con la secadora. Sí. 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 Hola queridos amigos, son las, ¿qué hora es mi amor? Las tres y media, vamos saliendo para el lugar donde va a ser la boda, antes de salir tuvimos ahí nuestra pequeña sesión de fotos con la novia, con las damas, verdad que estaban, y el caballero que es damo de mi prima, pero faltaron dos, faltó, bueno faltaron tres, la chica que se quebró el pie, Jair y Bianca que vienen en camino, que ellas van a llegar directamente y a la finca, es finca verdad, es como una finca, restaurante finca, nosotros ya decidimos salir de una vez para allá, mis papás también ya se fueron con mis hermanos, para estar ahí ya tranquilos esperando a que lleguen todos, a que ya todo inicie, entonces ya vamos, así que ya al estar por allá les voy a enseñar un poquito más de todo, verdad, y de la boda, para que quede recuerdo para la calle Luchis en este pequeño vlog, les deseamos todo lo mejor en esa nueva etapa de tu vida, te lo dicen un par de recién casados, ahí está, dos años llevamos ya de casados, imagínense dos años de ese día de nervios, de que todo saliera bien, eso de uno decorar uno mismo la boda, si es un poquito de estrés, verdad, adicional, pero valió toda la pena, estuvo muy lindo, muy cool, repetiría la verdad que sí, pero contrataría gente que nos fuera a ayudar, porque la familia nos estuvo ayudando buena onda, pero sí que cansado, todos andaban así al final de la boda, como que, y les cuento que también ha sido un éxito mi peinado, mi wet look, aquí donde lo ven ya me lo hice hace horas, y se ve como que recién me había lavado el pelo, y así, les ha gustado a la gente como que, varios me han dicho que se mira bien bonito mi estilo, el pelo, entonces, dentro de poco yo creo que me voy a cortar más el pelo, y me lo voy a hacer igual, entonces ya no voy a tener esta colita de aquí, creo que esos son mis papás, los que van aquí adelante, sí, me lo voy a hacer más cortito, y me lo voy a peinar así, para el siguiente mes, para mi cumpleaños. ¡Gracias! 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 fotos durante la boda y de hecho la cámara casi no me aguantó hasta el final ya se me había descargado entonces ya no pude grabarles exactamente así como para mirar vamos a hacer esto pero le bajar aquí poquitos de la boda verdad que estuvo hermosa gracias estuvo hermosísima miren que sus esposos y no ya sean así de caballeros que les abran y les cierra la puerta siempre si éste todo salió muy muy lindo como éramos damas andábamos como que cumpliendo nuestras funciones que eran varias que teníamos que hacer casi que hasta antes de cenar entonces casi tampoco me daba chance de andar ni blogueando mucho pero ahorita vamos a ir a una hacienda me parece que es verdad no sé hacienda nos preguntamos va antes de que se vaya que vamos a ir porque mi abuelita quiere invitar a la familia a almorzar en un lugar nos íbamos a ir más temprano pero nos quedamos para poder almorzar con la familia y después nos vamos a ir vamos a traer la cookie y nos vamos para la casa miren ayer nos regalaron unos mangos david muchas gracias y los llevamos son chinos miren son minisitos y huele ya valiste como huelen de rico el mejor que los congeláramos entonces hay que echarlos a congelar miren ya llegamos aquí al restaurante se llama hacienda de don juan allá al fondo hay una laguna no sé si la alcanzan a ver miren me creo que hace años ya había aprendido por aquí a comer está chulo y por aquí para allá es que está el restaurante aquí nos asignaron en el restaurante en el saloncito que tienen miren qué bonita vista tiene al fondo de el humay dirían tal vez el humay va aquí en este salón nos asignaron entonces yo imagino que vamos a juntar todas las meses que ahorita aquí siente como que si fuera como capadocia cuando empieza a ver los lugares así como bien desérticos aparte se siente como cuando andamos en capadocia en las motos dicen y dice que siente como que fuera yellowstone dice la serie ya les son bien bonito se ve pero si se ve bonito ahí anda una moto que es lo que carga en el lago veo algo en el lago nada no creo que hay alguien ahí está nadando así viene llegando ya parte del grupo nosotros ya ya dentro de un rato solo comemos y nos tenemos que ir porque no podemos llegar tan tarde a la ciudad hay que unir varias mes la familia ni se miran aquí porque está oscuro bueno ya vino la comida y me pedí poquito y se peguen una parriada pero se las hicieron ahí en un páyrex para que no se enfriara me imagino verdad y guía se pedió un cevichito el grande mi abuelita caldo de gallina y mi abuelito también y de allá a saber y de allá a saber bueno se acabó la fiesta de este fin de semana se acabó la salida ya vamos para nuestro hogar apenas saliendo de jalapa esperamos no hacernos mucho tiempo para llegar a casa bueno tenemos que pasar a traer a la cuqui todavía también entonces primero es todo bien pero hasta aquí vamos a dejar este blog citó esperando que se hayan divertido junto a nosotros que hayan disfrutado también de acompañarnos en estos días y recuerden suscribirse al canal dejar su comentario también compartir los vídeos y pues nos vemos en uno próximo primeros cuídense mucho amigos hasta la próxima ok bye bye su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.